¿Has pensado en tener hijos? ¿En la dieta comes lo que quieres cuando quieres? ¿Por cómo dibujas? ¿Has estudiado arte o algo que tenga que ver con ello? Vale, no sé cuánto tiempo llevamos sin grabar Ay, ya, 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 ya No sé dónde me he quedado La tarjeta se... Se para, en fin Si me he dejado alguna, lo siento Ainhoa Serjojev me pregunta ¿Ganas dinero con Youtube como para vivir de ello? ¿O tienes otro trabajo? Si es así, ¿de qué trabajas? ¿Youtube? Yo no sé cuánta gente habrá en España Que pueda decir que vive de Youtube Yo no A mí me da el dinero justo para darme un caprichillo al mes Y luego enseñaroslo O algún mes De estos que no llego a final de mes Y me salva un poco Pero os quiero decir No, no vivo de Youtube Para nada Ni de Youtube, ni de vídeos patrocinados Tampoco, porque tampoco Es que yo cobre por vídeos O sea que... No, no vivo de Youtube Tengo otro trabajo Soy autónoma Y estoy dada de alta en un montón de epígrafes Como maquilladora profesional Pues bueno, doy cursos de automaquillaje Maquillo novias Ahora que estamos en temporada a tope Es mi parte favorita del trabajo como maquilladora Me encanta Todo mi ritual con mis novias También he dado algún curso de caracterización Así algo suelto Alguien quiere aprender algo en concreto Y bueno, pues me contrata Y le doy el cursito de lo que sea Pero luego realmente Yo soy social media manager Si queréis saber lo que es Lo podéis buscar en Google Tengo varios clientes A los que les gestiono las cuentas También, bueno Pues luego tengo clientes así como Muy esporádicos Que me contratan para hacer alguna acción en concreto Y en fin Pues internet, internet, internet Eternalis me pregunta Otra vez Vuelve a la carga ¿Algún producto de alta gama Que compraste con mucha ilusión Y los resultados no han sido los esperados? Más que no hayan sido los esperados Es que a mí no me mató Fue la paleta Narcissis Que la tiene una amiga mía Yo tengo sombras sueltas de Nars Y pensé que la paleta Yo qué sé La verdad es que fue de ansia viva, ¿no? Pensé que me iba a enamorar Y luego no la utilicé tanto Y sigo utilizando más Las sombras sueltas Así que La paleta Narcissis Fue como Y bueno Por supuesto La última base de Nars Que es un bodrio La Luminous Skin Esta Eso sí que ha sido una decepción Y encima me la he comprado dos veces Chatas 80 pavos he perdido Mi mundo sin más Me pregunta ¿Por qué tanto secretismo Con lo que ganáis con Youtube? No lo entiendo Muchas Youtubers francesas y americanas Viven de Youtube Y no lo niegan Otras dicen que es un dinero Significante cada mes Además de su trabajo No veo lo malo en decirlo Bueno, yo No hay secretismo Yo creo que no hay secretismo Bueno, yo lo acabo de decir A mí no me da para vivir Me da para algún capricho Si viviese de ello Diría Pues sí, vivo de ello Y ojalá os lo dijese Así os lo digo Tendríais 5 vídeos a la semana Seguramente Y ojalá pudiese vivir de Youtube Pero No, no me da Ni me llega De hecho Todo el equipo de grabación Iluminación y demás Cuesta muchísimo más Que todo lo que yo he podido ganar Con Youtube Desde que empecé En el 2011 O sea que No, no me da para ello Es verdad Que hay muchas Youtubers Francesas y americanas Que vienen de Youtube Ole En España habrá 5 o 6 Seguramente No lo sé Está muy bien que lo digan De hecho Las americanas Se pueden declarar en Hacienda Como que son Youtubers Que me atraganto Aquí en España No nos podemos declarar Como Youtubers Para que lo sepáis ¿Qué más pones por aquí? No veo lo malo en decirlo Yo tampoco No sé O sea si vives de Youtube Pues Ole tú ¿Dónde me he ido? Se me ha ido la pregunta Pero vamos Que yo Yo no A ver Es que me he perdido un poco Pues eso Que no Yo no vivo de Youtube Ni creo tampoco Que haya tantos secretismos Lo digo de verdad No sé Una cosa también te digo No te voy a decir Cuánto cobro con Youtube Como No te voy a decir Cuánto cobro con mi trabajo Ni te voy a decir Cuánto pago de hipoteca Porque Eso Pues Generalmente En España Nos estila No decimos Cuánto nos cuestan las cosas Ni cuánto pagamos por las cosas ¿No? Nadie dice lo que cobra Normalmente A no ser que sea un grupo Muy cerrado de amigos Entonces En cuanto a En cuanto a pasta Pues no se habla Pero vamos Que vivir o no vivir Ya te digo yo Que no Que no My Makeup Army pregunta Marcas favoritas low cost Y de alta gama Un abrazo desde Barcelona Pues un abrazo a Barcelona Es que me estáis tentando Si yo quiero ir Pero no tengo tiempo chicas Pues de low cost Y de alta gama Low cost Es que depende De lo que consideréis Low cost Porque la verdad Es que yo uso Productos Casi más de alta gama Maybelline Lo meto en low cost Por ejemplo Pero a lo mejor Para vosotras Es muy caro No sé deciros Alta gama Pues Nars Chanel No sé Es que aquí Que quieres que te diga Hija de mi vida Si es que me gusta todo No sabría decirte Pero si tienes alguna pregunta De algún producto en especial Pues me escribes Y yo te lo contesto Un producto bueno Para las rojeces Rosácea En crema Y maquillaje Gracias Eres un sol Lewis 1972 Pues cielo Para las rojeces Alguna prueba severde Por ejemplo Pero si me estás preguntando Por tratamiento Te digo directamente Que vayas a tu dermatólogo Porque yo en pieles No entro Ni controlo Ni me arriesgo A darte una recomendación Que luego no te pueda funcionar Peach Mesón Me pregunta Mojate Alguna youtuber española Que no soportes Que no te gusta Comportamiento Etcétera De muchas youtubers Soy maléfica Y lo sé Y lo pone con hashtag Que no soporte No tengo ninguna youtuber española Que no soporte Tengo una inglesa Que os dejo el nombre Pero no lo acuerdo Es Graph3DJartGirl No sé cómo se llama Es una tía Que compra O la mandan Todo lo que sale en teletienda Y lo prueba Para ver si es verdad o no Pero es que tiene un aspecto De locker Que te cagas Perdón No sé Vi un vídeo Y no la he vuelto a ver Porque no la soporto La sigo en Instagram Porque me hace mucha gracia Y la tía es una pintas Que no veas Pero Como youtuber No la soporto Y que no me gusta De muchas youtubers En comportamiento Yo que sé Que cambien No Lo que pasa que A ver Yo soy youtuber también No puedo decir esto Porque yo he cambiado mucho Desde que empecé a grabar vídeos Muchísimo Yo recuerdo que era súper tímida Veo vídeos míos antiguos Y parece que estoy hablando borde Y es que estoy súper cortada Y ahora ya Me he soltado mucho Pero sí que a veces A lo mejor Puedes notar un cambio De Altivismo Quizás Lo que pasa que Creo que esto es algo Más bien generalizado Que se suele hablar Pero En sí Yo no he visto ningún cambio Real A nadie Que yo diga Esta chica ha cambiado Una barbaridad Creo que ha podido evolucionar De alguna manera Pero algo que haya cambiado Tanto en comportamiento Como para yo decir Que no me gusta No te puedo decir nadie ¿Y tú? ¿Y tú qué me dices? ¿Has notado tú algo de eso? Es que no lo sé No sé Beauty Stila me pregunta ¿Cómo tienes tanta fuerza de voluntad Para ir al gym tan pronto? ¿Te gusta ir o simplemente Le pones motivación? Empiezo mañana en el gimnasio Y estoy temiendo Porque no me gusta nada El ejercicio Bueno La fuerza de voluntad Es que O madrugo O no voy Porque luego me paso Todo el día trabajando Voy Porque yo padezco Mucho de ansiedad Y me viene muy bien Porque las endorfinas Me ponen las pilas Entonces para mí Es casi más un tratamiento Que Que una obligación Es como Te levantas Y tienes que Lavarte los dientes Y ponerte tu crema Por la mañana Pues también tienes que ir al gimnasio Y es que luego lo agradeces ¿No? Yo luego Vengo Muy bien Todos tenemos rachas Hay rachas Que es que no me levantas De la cama Pero vamos Ni con agua caliente Es así Pero Querer es poder Es así From Spain to UK Me pregunta A mí me gustaría saber Cómo te organizas Con el tema De los vídeos De dónde sacas los contenidos La inspiración Cuánto tardas en editar Vamos Lo que no vemos Todo el proceso Hasta verte en pantalla Me apetece mucho grabar esto Grabar que veáis Cómo grabo Cómo edito un vídeo Y todo Es algo que tengo pendiente Desde hace meses Que tengo en la cabeza Y lo quiero grabar Pero Pues mira Suelo grabar los viernes por la tarde O en fin de semana Sobre todo si no está mi chico Pero si está mi chico Me apetece estar con él Él trabaja por las tardes Entonces si tengo algún rato Por las tardes Grabo Edito casi por la noche Pues a lo mejor En el sofá Así No sé decirte En cuanto a los contenidos La inspiración y demás El contenido muchas veces Ya te viene dado Por las temáticas Que se suelen llevar en Youtube Todas hemos tenido Nuestro primer vídeo De productos acabados Que nunca lo habíamos hecho Pero luego ya se convierte En un hábito Vídeos tipo Productos favoritos del mes Se convierten en un hábito también En fin Hay vídeos que están como Como siempre ahí Que puedes recurrir a ellos Como inspiración Me cuesta más Inspirarme para los vídeos De caracterización por ejemplo Y luego los vídeos de looks Pues simplemente me voy a maquillar Y ya de paso lo grabo Me da pena Porque son los vídeos Que luego menos reproducciones tienen Y a mi son los que más me gustan Pero Youtube es así Nunca sabes por donde te va a venir Y luego la inspiración Muchas veces también me la dais vosotras Con vuestras peticiones Me escribís un montón de correos Que os gustaría Un maquillaje en concreto O que saque tal paleta Que sabéis que tengo Y hace mucho que no saco Cosas así Entonces al final De momento No ha habido así Ninguna temporada Que diga No sé qué grabar Siempre tengo algo por ahí Rondando la mente Me pregunta Te animas a contarnos En qué consiste tu trabajo Un besote galitano Bueno Un besote para Cádiz Que me encanta Ya lo he contado antes Soy social media manager 92Drea me pregunta Háblanos un poco De tus rutinas de gimnasio Y vida sana Muchas gracias guapa Bueno en cuanto a vida sana Yo intento comer bien Ya os lo digo Aunque O sea También me conocéis Como chocolate Y estas cosas Y os hablaré pronto De mi nueva rutina Que ahora Pues es lo que os digo Que estoy yendo a un sitio Que se llama Positive Electro Fitness Y ahí pues estoy Con ejercicio Me están poniendo tablas De ejercicio Para mi gimnasio Hago ejercicio allí Con electrodos Con ellos Y también Me han puesto a dieta Que todavía Ni he ido a hacer la compra Así que Si queréis Cuando esté un poquito Más asentado todo esto Que en principio Quiero que sean Tres meses muy intensos Pues yo Os lo iré contando En videoblogs Y cositas así Thin Mixed Me pregunta ¿Qué prefieres? Ir muy bien peinada Y mal maquillada O ir muy bien maquillada Y fatal peinada Bien maquillada siempre Peinada Ya veis Que no me importa mucho ¿Cuál es tu producto De maquillaje Que consideras Más Prescindible No imprescindible Sino Prescindible Un gloss Por ejemplo Lidia ARR Me dice Te sigo desde hace Bastante tiempo Y sé que también Estás muy metida En el mundo De la caracterización Los milagros No existen Eso lo sé Pero una base Que sea perfecta Para cubrir Lo máximo posible Un tatuaje Más que base Tenéis el Sensual Skin and Acer De Kevin O'Coin Es un producto graso Pero si quieres Taparlo Y poder Bañarte en la piscina Por ejemplo Buscad Bases Con base De alcohol Son bases Que normalmente Son para Aerógrafo Y esto lo tenéis que encontrar En tiendas de maquillaje Profesional Bastante profesional Y con base De alcohol No se mueve Chiquitina Me pregunta ¿Qué es lo que más te gusta De Valencia? Bueno yo tengo Tengo familia En Valencia Aparte de La familia Por sangre Pues tengo mi familia De mis amigos Que me encanta Ir a verlos En cuanto tengo ocasión Peter Te adoro Ya lo sabes Es como si fuese Mi hermano mayor Para mi El hermano que no tengo Pero es como si fuese Mi hermano mayor Y ¿Qué más me gusta? Te lo digo En una palabra O sea Una mascleta Una mascleta A mi Me hace llorar Eso Es lo que más me gusta De Valencia Una buena mascleta BQC78 Me pregunta ¿En qué consiste tu trabajo? Ya lo contaba antes también Jamie24 ¿De qué trabajas? También lo cuento ¿Y cuánto tiempo llevas De novios con Rubén? Llevamos nueve años Ahí está Misamparo B Amparito un beso Me pregunta Creo que la gente Tiene una impresión equivocada En algunos aspectos Del mundo blogger Y youtuber ¿Alguna vez te has sentido Tan defraudada Con la gente Que has conocido Por esos lares? ¿Qué has pensado Que has pensado Que has pensado No contar Cómo funciona Todo en realidad Que no es todo maravilloso Que no te compran Con regalos Y más cosas A ver Aquí hay un montón No hay preguntas No hay preguntas mezcladas ¿Defraudada? Sí Me he sentido Defraudada Claro Pero con En Youtube En el cole En el curro Y en todas partes ¿Has pensado En contar Cómo funciona Todo en realidad? Que no es todo Maravilloso Que no te compran Con regalos Yo creo que esto Está bastante claro Quien te compra Con regalos No te compra Es que no entiendo La pregunta No entiendo La pregunta Si va por el tema De colaboraciones Por ejemplo O algo así Ahí tú decides Si quieres hacer Una colaboración O no Si quieres cobrar O no Si quieres hablar Bien o no De un producto Pero es que no entiendo Muy bien Amparo Te me ha sido Un poco por Las ramas Yo creo Colín 013 Me pregunta ¿Qué hidratante Con protección Recomiendas Para una piel mixta? Hidratante Yo es que A ver Igual que Esto creo que Ya lo he dicho alguna vez Igual que Me gusta el shampoo Por un lado Y el acondicionado Por otro Me gusta El hidratante Por un lado Y el protector solar Por otro Pues están muy bien Los de La Roche Posay Sensilis Tiene uno Urbano Que me gusta mucho Pero yo No lo mezclo Una cosa Es hidratar Y tratar Y otra Proteger ¿Terminaremos? No lo sabemos Palomechi7071 Me pregunta ¿Te gusta viajar? En caso afirmativo ¿Qué países has visitado Y cuáles ocupan Tus primeros Tus primeros puestos En tu wishlist Viajera He estado por el Mediterráneo He hecho un par de cruces Por el Mediterráneo He estado tres veces En Venecia Por ejemplo Impresionante En Roma Lo que pasa es que En Roma estuve trabajando Una vez para una novia Y no pude ver Mucho Roma Pero bueno Así un poquito El Mediterráneo Parte de Islas Griegas En Londres He estado como Once o doce veces Me encanta Londres Y me encantaría Vivir allí Yo que sé Me siento súper Identificada Con esa cultura Francia también Lo he visitado Pero de Francia Me gusta Euro Disney No he cruzado Al otro lado del charco En cuanto a Estados Unidos Y demás Pero sí que he estado Dos veces en Punta Cana He estado también En Marruecos Y No sé ¿Qué más? Creo que ya está Y wishlist Pues ya lo he dicho Antes también Japón Nueva York China Rocío99 Me pregunta Me encanta Tener esta oportunidad Me alegro Puedes preguntarme Cuando quieras Aunque no haya hashtag Querida No pasa nada Un producto de Kiehl's El cual sea un básico El contorno de aguacate Una pantalla solar Debajo del maquillaje Para este verano Pues la de Sensilis Que os digo Que es urbana Y me gusta mucho Esa Es que es la que estoy Así utilizando ahora mismo Y no caigo en otra Y Que soy Re seguidora tuya Desde hace Mil Muchos veces Pues Muchísimas gracias Por seguirme Desde hace Tantísimo tiempo BLK184 Me pregunta ¿De qué trabajas? Te lo he contado También ¿Cómo valoras el trabajo Desde casa? ¿Haces más o menos De lo que tienes que hacer? ¿Cuesta más? ¿Cuesta menos? Porque estás como un poco Estás en tu territorio Estás como Bueno Estás en casa Estás en pijama Si te da la gana Esas cosas Pero Haces más De lo que tienes que hacer Yo un día me cronometré Y estaba trabajando 14 horas Y tú normalmente Vas a la oficina Entras y sales a tu hora Te puedes llevar Algo de trabajo a casa Pero nunca trabajas 14 horas Es algo en lo que Estoy trabajando mucho Conmigo misma Para ponerme unos horarios Porque se me está yendo Un poco la olla Con el curro Y Y no puedo ser así Ana Conguito Me dice Prebase matificante Para pieles mixtas O grasas Profesional De Benefit Me encanta Base cubriente Para piel mixta Grasa Con rosácea Cubriente La de Make Up For Ever La Matte Plus Matte Plus Creo que se llama Es súper cubriente Si solo te pudieras Quedar con una marca De brochas ¿Cuál sería? Burlesque Es que las tengo todas Ahora mismo Burlesque Me encanta Meca For Ever Tengo un par de más De Bobby Brown Pero si solo me pudiese Quedar con una Sería burlesque Porque sé que no me iba a fallar Vamos No me iba a faltar Ni una sola brocha ¿Qué formación profesional tienes? Pues supongo que será En cuanto a maquillaje Porque si no Pues te digo Termine bachillerato artístico No he estudiado carrera Estudié maquillaje para moda Televisión Después caracterización Para teatro y cine Y después Protésico Efectos especiales Y diseño y creación De personajes Todo eso Todo eso Después Pues aprendes Pues eso Que si cursillos de fotografía Cursillos de edición de vídeo Cursillos de Photoshop Cursillos de Photoshop Siempre estoy estudiando algo Soy una mente inquieta Nona Moanet Hello Nona Me pregunta Si de repente aparece un genio Y solo pudieses pedir un deseo ¿Cuál sería? Cualquier cosa Pero solo una Y te advertiría Que tengas cuidado Con lo que deseas Formula bien tu deseo Bueno hay un deseo Que siempre está en mi mente Que es el típico Que pides siempre Y es Ser feliz Es mi deseo En la vida DRH10 Me pregunta Ya no tienes relación Con Isabel Sanz Antes serais muy amigas Y ya ni se les ve juntas Un beso guapa Sigue así Bueno pues es un poco Lo que he contado antes También Pues con Con Patri Con Alejandra Las relaciones Duran más o menos Eh ¿Qué quieres que te diga? A mi me da pena No Las cosas pues bueno Vienen como vienen Y ya está Y no siempre congenias Pero pues lo mismo Que os decía antes También Te enteras de que pasan Cosas buenas Y te alegras Y lo comunicas ¿Me entiendes? O sea No Ya no se nos ve juntas Es una pena Es Es lo que hay Yo que sé Las cosas pasan Las relaciones son así Pero bueno Eso Que somos seres humanos Estas cosas nos pasan a todos Mini Guanali me pregunta ¿Dónde compraste el lápiz de cejas de Anastasia? Lo compré en beautybay.com Jaqueline Me pregunta ¿Piensas tener hijos? No ¿Cuántos? Ninguno Romy Medi me pregunta Sarai Ahora que me he puesto a ver tu último vídeo Del tag ¿Cómo es que no se puede ver? ¿O soy solo yo? Vale Este fue el vídeo contra el maltrato Que os pasó a muchas Que no podíais verlo No podíais verlo Porque el vídeo era así Aposto Cris Maripi Me pone a la preciosa Solo vengo a decirte Que me encanta tu último vídeo El tag Que debe ser ese Era esa fecha Makeup Modern Uy me quedan pocas ya Me pregunta ¿Te gusta la marca Caudalie? He probado dos cositas Y la verdad es que sí que me están gustando Un serum Y un contorno así Concentrado de ojos ¿De qué son los batidos que tomas para el gimnasio? ¿Te ayudan a mejorar el aguante en el gym? Lo he contado antes Son batidos de proteínas De la marca Amix Yo siempre compro los de chocolate O cookies O cosas así Ya que te los doy más Que esté rico Y más que el aguante También es la recuperación Vanessa Madrid Un besazo reina Me pone Vamos a ver que pregunto ¿Cuál es su trabajo ahora? Ya lo he contado antes ¿Tienes algún proyecto en mente? Pues de momento Mantener el trabajo que tengo Que vaya a más A mejor A seguir haciendo un equipo estupendo Que tenemos en el trabajo Y ya está Así Que todo vaya a mejor Me gusta mucho mi trabajo Pero me estresa mucho Entonces me gustaría Conseguir como proyecto Saber llevarlo un poquito mejor Y gestionarlo un poquito mejor Alba Villanueva me pregunta Si algún día me caso ¿Me maquillarías tú? Pues claro Si tú quieres Yo te maquillo Say la beauty Besazo preciosa Me pone Estar Y no En España No se vive de Youtube En dos meses Solo dos mil seguidores Claro Con los anuncios He ganado Un dólar y medio O sea Un euro Es que es así Es así Con una media De cuatrocientas Reproducciones por vídeo Aunque hay alguno De casi dos mil Puedes echar cálculos Pocas veces Las da para comprarse La cámara O la iluminación Que usan Sin contar con el tiempo Que emplean en la edición Es así En España Es muy difícil vivir De Youtube Del maquillaje De cualquier arte Hasta aquí el vídeo de hoy Creo que lo he cortado ¿No? Porque era un poco largo Espero que os haya gustado Si tenéis alguna Pregunta más que hacerme Yo que sé Chicas Si os gusta este vídeo Me lo decís Y vuelvo a poner otra fotito En Instagram Y me volvéis a preguntar cosas Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Muchísimas gracias Por estar ahí Por todo el apoyo Que me dais De verdad Me siento súper afortunada Por tener unos seguidores Como vosotros Sois maravillosos Y Nos vemos pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!